142, el Barcelona y el Atlético de Bilbao salen al viejo campo de Chamartín. Entre ellos muy delgado todavía Balmaña, que años después sería seleccionador nacional. La moneda al aire lanzada por el árbitro Manuel Ocaña entre Raik y Arqueta. Y aquí tienen el primer gol del Barcelona. El interior escolar resolvió eficazmente un lío ante el portal Bilbao. Emoción en las gradas. El empate de los bilbaínos logrado por el extremo Iriondo sienta muy mal a Miró, portero azulgrano. Otro gol para el Barça. Su autor Martín se encuentra con el diminuto Bravo en el fondo de la red para recoger el esferito. La cabeza de Farra que años más tarde iba a ser comparada con la de Churchill demuestra su incipiente fama logrando el empate a tres, que daba paso a su emocionante prologue. El Barcelona que aquel año había estado al borde del descenso a segunda división teniendo que jugar la promoción se alzó con el triunfo. El gol de Martín, el más efímero pero mejor ariete de los años 40, resolvió la contienda a su favor. El marcador notario del triunfo azulgrana, mientras Reich recoge la copa de manos del generalísimo.